¿Qué haces aquí, Sara? Quiero pedirte disculpas, Lisa. Me has traicionado. Ya no quiero tener nada que ver contigo. No es lo que parece. Créeme, por favor. ¿Ya no existes para mí? Por favor, no digas eso. Confía en ti. Deja que te lo explique. Lisa, por favor. No quiero volver a verte nunca más. Eres muy importante para mí. Por favor, no hagas eso. Adiós, Sara. Sara, querida, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Mi mejor amiga me ignora. ¿Qué ha ocurrido? Tiene novio. Quería conocerlo. Quería saber si era amable. Estaba preocupado por ellos. Cree que estaba intentando engañarla. ¿Ya has hablado de ello con ella? No, no quiere hablar conmigo. Lo entiendo, pero tengo una idea. Vamos, vayamos a ver a Lisa y hablemos con ella. Gracias por la ayuda, mamá. Ya tengo ganas de conocer a los padres de Lisa. Espero que me perdone. Todo va a salir bien, cariño. No tienes que estar emocionada. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, señora Peters. Lisa y Sara discutieron. Sara quiere disculparse con Lisa. Eso está bien. Lisa está en su habitación. Lo mejor es que vayas a verla. Hola, Lisa. Lisa, por favor, déjame contarte lo que pasó. ¿Tienes un minuto? No tenía una cita con Marcus. Solo quería conocerlo. Así sé si es bueno para ti. Así que solo estabas intentando protegerme. Sí, así es. Estaba preocupada. Puede estar enojado o puede estar aprovechándose de ti. Quería evitarlo. Ahora lo entiendo. Así que no me traicionaste en absoluto. Lo siento mucho. No, lo siento. Debería haber hablado contigo. Así que todo está bien otra vez. Sí, otra vez está todo bien. Somos mejores amigos otra vez. Entonces debes ser la madre de Lisa. Sí, así es. Me llamo Mari. Encantado de conocerte. Yo también estoy feliz. Soy Ángela. A Sara le gusta mucho Lisa. Lisa también habla mucho de Sara. Los dos son mejores amigos. Quizá también deberíamos conocernos mejor. ¿Quiere usted y su esposo pasar por aquí a cenar? Sí, eso sería genial. Muy bien. Entonces hagámoslo. ¿Cómo se llama la madre Sara? A, Ángela. B, María. C, Angelina. Escribe.